Hola, soy Isidora de Tercero B y voy a hablar de reciclaje del Colegio Envergeno. Y yo ayudo cerrando la llave cuando no la estoy ocupando, no botando basura al suelo, apagando la luz cuando... O sea, si yo voy al baño y una niña está en el baño, yo la apago y se le olvida apagar la luz, yo la apago. Y eso, chao.